Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. El 17 de junio de este año se hizo pública esta información, la cual nos dice en resumen que tan solo se necesitan 15 lempiras con 55 centavos para poder comer un tiempo de comida aquí en Honduras. Esta publicación o esta información fue dada el 16 de junio del 2022. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que dieron con el cálculo que tan solo se necesitan 15 lempiras para poder comer un tiempo de comida en nuestro país? Según el COEP, la canasta básica tiene un valor de 7000 lempiras. Con 7000 lempiras se pueden alimentar a 5 integrantes de una familia hondureña. El COEP dice, suponiendo que cada persona coma 3 tiempos al día, por un mes que tiene 30 días se hacen 90 platos o 90 tiempos de comida. Por 5 personas que integran a la familia da un resultado de 450. Los 7000 lempiras se dividen entre 450 tiempos de comida al mes y da como resultado 15 lempiras con 55 centavos. Y así es que dan con los famosos 15.55 lempiras por cada tiempo de comida. El detalle está que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social dice que se necesitan 9000 lempiras para poder comprar todos los productos de la canasta básica alimentaria. ¿Cuál de los dos valores en sí serán ciertos? ¿O habrá otro dato más real? Por lo tanto, en este video me dedicaré a ir a varios lugares para poder investigar los precios de los productos que normalmente consume uno como hondureño. Para ver cuál es el precio real actualmente en el 2024 de cada producto que conforma la canasta básica de nuestro país. Cabe recalcar que los precios que daré son exclusivamente desde aquí en la Ciudad del Progreso porque en muchos lugares del país es muy probable que sea o un poco más caro o un poco más barato. Vamos a ir a algunos supermercados de aquí. Mira los dos más comunes, que serían la Maxi Defensa y la Colonia. Porque no quiero ir solo a un supermercado y hacer todo el video con los precios de un supermercado, sino ir a los dos más famosos. Y aquí, pues mientras andamos aquí en el área del mercado, preguntar. Ahorita vamos a preguntar por unos pescados y unos mariscos aquí. ¿Qué cuesta la libra de pescado? 55. Voy a querer 6 pescados del tamaño de una cuarta. ¿Qué cuesta el camarón? 90 y 140. ¿90 y 140? Es de Caracol, va. ¿Qué va en la libra? 160. ¿160 una libra? ¿Qué cuesta el coco? 30. ¿30? Bueno, ahora es 30. Pregunté por los pescados y los mariscos, porque no es que normalmente en nuestro país se acostumbre a comer todos los días, pero normalmente una vez a la semana como mínimo se hace sopa, ya sea de re, de pollo o a veces de marisco. Entonces por eso también lo incluí, porque aunque no es algo tan básico, pero de vez en cuando se compra. Bueno, ya que andamos por aquí, vamos a investigar un poco los precios por estos lugares. ¿Qué vale la libra de aceite? 20. ¿20? ¿Y el cartón de huevo? 70. ¿70? 20 lempiras la libra de aceite y 70 el cartón de huevo. Bueno, por acá vamos a comprar una verdura. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tiene brócoli? ¿Qué cuesta? 1,6 a la libra. ¿Cuánto? 40 a la libra. ¿Qué vale la libra de lechuga? Vale 35. ¿35? Sí, denme una pequeña. ¿Y qué vale la papa? 25. 25, amor. 25. No, madrecita. ¿Qué cuesta el pepino? ¿Cuánto le doy la madre? 12 a la libra. 12 a la libra, bueno. ¿Qué cuesta esto? 20. ¿20? Sí. Y trae 5. ¿Qué cuestan los plátanos? Ay, de a 10. ¿De a 10? 3 por 25. Nos vemos, nos vemos. Bueno, que le vaya bien. Gracias. La yotillo le vale 25, la sandía le vale 100, la libra de papa está 25 la libra, los chiles dulces están 3 por 25, los plátanos están 3 por 25, la cebolla blanca está 25 la libra, la cebolla roja está 35 la libra, los rábanos, los rábanos están a 25, el macito, el repollo está a 10 la libra, los guineos, los guineos están 4 guineos por 10 lempiras, el tomate está a 25 la libra, el pepino está a 25 la libra, el pepino está a 12 la libra, lechuga está a 30 la libra, los abogates hay ya 25 de 30, el colantrío está a 15, el macito, el colantro a 15 normalmente hay ya 40, 50, depende del tamaño. Bueno, todos los precios ahorita que escucharon es en este local, no más que no les gusta mucho salir en cámara, pero sí me apoyaron a decirme los precios de las cosas y de los productos. Les comento que se me hizo un poco difícil encontrar la información sobre las verduras y sobre algunas frutas, máximo ahí en el mercado, porque me dijeron que no me pueden ayudar mucho porque cada local tiene como que su propio precio, entonces no querían como que meterse a problemas con el compañero al lado, porque ellos por conservar sus clientes muchas veces daban un precio menor. En Honduras, como en muchos países, el salario mínimo depende de la rama de la actividad económica donde uno trabaje, como por ejemplo si uno trabaja en construcción es un salario mínimo, si trabaja en la parte médica es otro salario mínimo y así, ya sea en transporte o restaurante, siempre varía, en promedio se dice que el salario mínimo en nuestro país es de 13.156 lempiras. ¿Qué cuesta el aguacate? El aguacate de mantequilla es maduro, hay de 25, 30 y 40. ¿25, 30? Y 40 en mantequilla. Gracias. 25, 30 y 40 un aguacate. Bueno, ahora vamos a ir a cotizar algunos lácteos, como el queso, la mantequilla, la cuajada o el quesillo, que normalmente es lo que uno más consume. Entonces vamos a ir a este local, este local en Lácteos Lila. Los mejores lácteos los encontramos en Lácteos Lila, manejamos los precios del semiseco, 62 la libra, quesillo 45, queso crema y queso con chile, la cuajada 46 y manejamos de cuatro tipos de mantequilla, la económica 22, la escurrida 40 la libra, la mantequilla pura 55 y la especial 30. Estamos ubicados en Barrio Montevideo, en frente del Super Guillem, a la par del Hotel Max. Son bienvenidos, ¿verdad? A probar los mejores lácteos y con la mejor atención. ¿Este chorizo qué cuesta? 64 el chorizo parrillero. 64 el paquete del chorizo parrillero. ¿Y los hot dogs? ¿Estos? 40 también el paquete. Aparte de los lácteos y los embutidos, aquí en Lácteos Lila venden este chile, que este chile es cabro. Vale 40 lempiras. Bueno, también nosotros londreños consumimos bastante chile para las baleadas y las sopas. Yo que trabajo como delivery, normalmente el queso no lo compro en los supermercados, no porque sea malo, sino porque aquí en Lácteos Lila yo considero que es súper mejor. Bueno, ya que andamos por aquí, vamos a preguntar. ¿Cómo están los guineos? ¿Cómo están los guineos? A 20, al 100. No, pero así... Este, 8 por 20. ¿8 por 20? Sí. Deme 20 lempiras. ¿20 lempiras? ¿8 guineos, pa? Sí. ¿4 lempiras? ¿4 lempiras de un guineo? Tengo que me gustarle, pues, 5 guineos por 20 pesos. Sí, ¿verdad? ¿5 guineos por 20 veces? No, pero ahí... 10 lempiras de guineos me podía uno. Sí, con 10 lempiras. ¿Qué le daba? A centavito cada guineo. ¿Qué cuestan las papayas? ¿La madre? ¿Cuál? ¿Cuál de ti? ¿Esta? Esa, 30. Vamos a derivar los precios de algunas carnes. ¿Qué cuesta la carne para asar? ¿La carne para asar? ¿85, 90 y 95? ¿85, 90 y 95? ¿Y la molida? Especial 85. ¿Especial 85? Sí. Ahí te 45 y 25. Ah, ok. Ahí te 45 y 25, pero no es de tan buena calidad. Bueno, según la calidad de la carne de molida, así es el precio. Jefe, ¿qué vale la chuleta de cerdo? ¿Por libra o por bol? Sí, ¿por libra? 45. ¿45? Bueno, ya escucharon. 45 lempiras. La libra de chuleta. Y solo nos falta averiguar qué cuesta la libra de pollo. Disculpe, ¿qué vale la libra de pollo? ¿32? ¿32? Y ahora vamos a ir a la maxidespensa. Está aquí cerca. Muchos dicen que es más barato. Bueno, que es uno de los supermercados más baratos aquí en nuestro país. Entonces, vamos a ir a ver algunos precios. Vamos a ir a curiosear los precios ahí de los productos. Bueno, y ahora estoy en la maxidespensa. Y he venido hasta aquí porque normalmente es a los lugares donde uno va a comprar la comida para el mes. O sea, venir a la maxidespensa porque muchos dicen que es más barato que en otros lugares o que en otros supermercados. El kilo de manteca vale 49. Ajá, el cloro. El cloro. El galón. 75. Vale 75 lempiras el galón de cloro. De magia blanca. Y le regalan una panita. Ajá, por aquí está el café. Café maya. Café maya. Café oro. Creo que es el más conocido. 47 lempiras de la media libra. Y este tiene que ser la libra. 82 lempiras. Este vale 82. Ajá, aquí en la maxidespensa. Este bote de salsa ketchup. Cuesta 105. Y esta bolsa. 42. Esta pequeñita vale 11. Hasta el chile que también uno normalmente. Es raro a alguien que no le gusta comer con chile. Este chile cuesta 10 lempiras. Y de la marca Don Julio. Y este que está un poquito más grande. Cuesta 20. Sale mucho mejor comprar este. Que este. Este vale 10 y este vale 20. Su frito. Su frito. 10 y 9. Y el pequeño. ¿Vale? No. Vale 12. Por acá tenemos el vinagre pequeño. Don Julio. 12 lempiras. Este tambito. Y este que es. Más grande que este. Claramente. Este vale 25. Llegamos aquí a las leches. Vamos a ver. La leche leite. El medio de leche leite. 16,80. Y ante palidad. 10 lempiras. Y ahora vale 16. Pero esta leche entera. Sula. Cuesta 29. 29 litros. 29 lempiras. Aquí en el supermercado. Y de esta otra. De la roja. Roja, roja. Cuesta 33,20. Pero no aparece el litro de leche leite. Así que lo vamos a ir a investigar a la máquina. Acá está la máquina. Vamos a estanearlo. Ya no, en el medio de leche leite. El Sula vale 33. Entonces se debe más caro el Sula. Aquí en progreso. Una barrita de jabón. Del Max. Vale 25. 25 lempiras de jabón. Fá. El jabón está caro ahora. En la que esté el papel higiénico. Vamos a ver uno normal. Un papel higiénico. Que no sea de estos grandes. Pero que sí sea de los más baratos. Este. Cuesta 79. Con 10. Y este es el Super Max. De cuatro rollos. De mil hojas. No es esponjoso como los demás. No es tan esponjoso como otros. Como este. Este es súper delgado. Y cuesta 79 lempiras. Vamos a ver. Este Scott. Que es famoso. Este trae cuatro también. Y cuesta 76. Este se siente un poco diferente. Pero el más cómodo es aquel todavía. Este vale 109. Este vale 109. El no es blanca. Bueno. Un bote de cloro. Pequeño. Este que normalmente uno compra de un litro. Vale 31 lempiras. Aquí la más que dispensa. Este aceite. Un litro y medio. 129. Ah. Y la bolsa de aceite. 2 por 105. Ahí dice. 2 de estas por 105. 74. Que según ellos. El precio normal es. De 69 lempiras prácticamente. 28 lempiras con 50. La margarina clover. Bueno. El arroz de 5 libras. Aquí en la maxi despensa. Tiene un precio de 67 lempiras. Este de 5 libras. Arroz progreso. Y esta bolsita pequeña. Que es menos de 1 libra. Cuesta 9 lempiras. Ahora. Estas 2 libras de azúcar. De doña Matilde. Cuesta 24 lempiras. Las 2 libras. Estas 2 libras de frijoles. Rojitos. Que es la marca. Vale 73. Y la de 4 libras. Vale. 146. Porque normalmente. Es la marca en la que más me piden. Por eso es que la estoy mencionando. Y la bolsa de azúcar morena. A los que les gusta el azúcar morena. O la prefieren. Vale 44. Y esta bolsa. Trae 4 libras. Aproximadamente. Entonces sería 11 lempiras por libra. Esta bolsita de sal. De 200 gramos. Cuesta 3 lempiras. Y me he movido. Hasta el área de las pastas. Cada pasta de estas. Con 8 lempiras. Pero de esta marca. Brunia y la promoción. Están dando 2. Por 16. Con 15. Que es que ya casi lo mismo. De los 8 lempiras. Y los precios varían según la marca. Este. Que es lengua. Dice. Roma lengua. 19. Esta vale 16. El precio. De aquí a 2. Por 16. 15. Estas valen 8.50. Estas valen 9. Esta área. Las sopas ahorita se mantienen como que en rebaja. Porque están dando 2. Por 12.96. Y el precio anterior era 8.20. Que son las sopas de pollo con video. Igual acá arriba. Pensé que todavía. Ya no. Bueno. Pensé que actualmente no las vendían. Pero si las venden las sopas con letras. Y estas valen 6.30. Antes supuestamente eran 8.20. Y por 2. Que es 12.60. Y aquí. Creo que 8. 8. 8.50. Eso es lo que valen las sopas Maggi actualmente. Y estas que valen 17. Pero por 2. Bueno. Y estos. Aunque mucha gente no come cereales. Considero yo. Pero. Bien. 77 lempiras. Vale el de 500. 500 gramos. Y este vale 42. Que es de 235. O sea. Más pequeño. A mí el que siempre me encantó fue este. Y vale 104 lempiras. Yo recuerdo haber comprado este cereal. Por 70 lempiras. Y este vale 180. El de Kelo. Este. Grande. De 1.7 libras. La libra de harina Gold Star. Vale 11.60. Y las 5 libras. Está costando 53 lempiras. Y 80. 53. Y la maseca. O la harina de maíz. Vale 14. 14. Y esta que es de 5 libras. Cuesta 61 lempiras. Y el saquito de 20 libras de maseca. Vale 265. Dice que antes costaba 378. Este. El de 20 libras. Pero. Están bonitos los precios ahora. Este vale 24. Y trae casi las 4 libras. Y vale 24.50. Y aquí el maxi de prensa. Esta Coca-Cola. 3 litros. Cuesta 62.70. O sea. 63 lempiras. Y la Pepsi cuesta 62. 62 cerrados. Aquí es de 62.70. Y esta de 62. Solo son 70 centavos de diferencia. No sé cuáles son normalmente las marcas de aceite o de productos que la gente utiliza. O sea. Por eso es que les doy de varios. Y aquí está el tango. Yo me acuerdo que yo lo compraba por 4 lempiras. Y aquí todos valen 7. 7.20. Vale este de naranja. Este otro. Este es de la marca. ¿Qué marca es? Aparece la marca de este. Ah. La marca ya aparece. Porque es jamás ya. Naranja. Este vale 7.30. El suco. Que. El suco es bien famoso. Este vale 5.60. Pero el suco. Y del tang. Este vale 7. Y este vale 5. Hay muchos productos aquí en Honduras que uno. Los llama por la marca y no por el producto en sí. Bueno. Y ahora estamos aquí viendo los chorizos extremos. Vale 39 lempiras. Esta es la salchicha. O dos de pollo. Vale 60. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Hay jamón. Esta marca Kimmy. ¿Qué es nueva? 43. Ajá. Este. ¿Qué será? Este es un poco más grande. Creo. Sí. Este es chorizo entre medio. Este vale 44. 44. La marca delicia. Y este otro. Este es chorizo tipo zonganita típica. 89 lempiras. Toma subido. La carne molida. Esta vale 93. Esta carne es para bistec. Vale 106. Vamos a movernos hasta este. Esta recámara. Y vamos a ver. Este pollo entero. Dice. Pollo sin menudo. 163 lempiras. En este cartón de huevo que vale 98. Lo dividimos entre las 30 unidades que trae. Nos da a 3.2. 3 lempiras. Un 20 centavos cada huevo. 3 lempiras. Y se compra por el. Por este cartón. Este grande. Pero de la marca Azul. Este. Este. Este mero. Bueno. Creo que aquí. Es todo lo que vamos a ver. Y vamos a ir a otro lugar. A seguir preguntando. Mamá. Amelita. Ve para allá. Aquí en el supermercado no puedo levantar la cámara. Por eso es que. Simplemente los tomé. Todas las imágenes. Fue donde la GoPro. Y los precios. Porque si uso la cámara. Ellos piensan que como que. Vengo de la competencia. A averiguar los precios. Entonces. Me pueden correr. También vamos a pasar por una pulpería. Porque quiero saber. Cuánto cuesta un huevo. Un huevo por unidad. Uno. Porque. Cuando uno necesita un huevo. Uno va al supermercado. O una bodega. Normalmente ya se compra el cartón. Pero si necesita un huevo. Una bolita de café. Frijoles. ¿Tienes frioles licuados? Sí. Una bolsita. ¿Qué vale? Diez. ¿Diez? Vale. Vamos a preguntar unas cositas aquí. ¿Qué cuesta la 3 litros? La coca. Sí. La coca. Sí. Refresco. 68. 68. ¿Qué cuesta la bolsita de café hermana? Seis. Seis. Café de oro. Sí. Seis. La canasta básica alimentaria se define como la cantidad mínima de productos o alimentos que se necesitan para poder suplir las demandas energéticas y proteínicas dentro de una familia. Por ejemplo, ahí me gusta el maracuyá y no solo por eso es que está dentro de la canasta básica. Solo para darles detalles, el banano, el plátano maduro y las naranjas son las únicas tres frutas que se consideran que son necesarias para poder suplir esas demandas energéticas o proteínicas dentro de un hogar. Por último lugar, vamos a ir al supermercado La Colonia. Vamos a ir el que está aquí afuera de la ciudad porque es el más grande. Y es donde hay más cantidad de productos. De lo más seguro es que vamos a encontrar casi los mismos productos que venden en el supermercado. Es la más que despensa, donde ya fuimos. Aquí en estos supermercados no dejan grabar, pero vale que ando en la GoPro. Aquí como trabajo de delivery, ya puedo como camuflajearme. Porque este video no es para comprar precio en sí, pero traigo una pequeña lista como de algunos productos que fuimos allá a ver más despensa y a ver aquí si son más caros o más baratos. Allá decía que las dos libras de los frijoles rojitos costaban 70 lempiras. Aquí vamos a buscar la de dos libras. Acá está. La de dos libras. Allá costaba 70. Aquí cuesta 58. El precio real es 73. 73 lempiras es el precio real. Pero ahorita está un descuento de 14 lempiras. Tiene un 20% y queden 58. O sea que aquí sería más caro. Porque ya vale 70. Y aquí el precio regular es 73. Es más caro. Vamos a ir a buscar otro producto. Bueno, esta ketchup. Vale 113. Y... Esta vale 67. Queda un poco menor, pero es de la marca Natura. 67. Y la Campo Fresco. Ahorita en oferta vale 52. Con el cartón de huevos normalmente aquí vale 106. Hay de 111. Pero 106. 106 es como el precio más regular que hay aquí en el cartón de huevos. Porque hay tropezos dependiendo de marcas o de cantidades. Pero la mayor parte tiene ese bonito de precio. 106 cuando en el mercado valía 70. Bueno, aquí estoy en las sopas magues. Y... 7, 7, 70, 8. Y el mismo de sopa de la otra. Que estaba allá. La maxidepensa. Aquí en la colonia vale 7, 70. 7, 70. Y normalmente 7, 7, 70, 8. 10 lempiras. Esta vale con el video. Bueno, aquí están los precios del TAM. 6, 75. Este cuesta 7, 35. El ZUCO cuesta 6, 90. Bueno, acá está el TAM más arriba. 7. Que casi son los 7 lempiras. Serían 6, 75. Y así. Entonces no tan diferente a los precios de la maxidefensa en algunas cosas. Vine aquí a los cereales para ver si había el conflicto o el cereal fans. De la marca fans. Pero no hay. Normalmente hay de otros. Y eso es lo que me he notado en este supermercado. Que no hay mucha variedad como en el de la maxidefensa. La carne de red para asar barbacoa. 112 la libra. La carne molida magra. Y el impira. ¿Está con maxi? No, totalmente. Aquí en el supermercado. Venden los dinero por libra. Entonces la libra vale... 8,60. No es por unidad. Lo que es por libra. No como normalmente en las calles. No lo compras pero por unidad. 1800 gramos. Y cuesta. Aquí en la colonia. 48,95. En la maxidefensa la misma. Valía 44. Muchos vienen aquí a la colonia porque consideran que las frutas, las verduras, están mucho más frescas que en otros lugares. Y lo que yo he visto es que normalmente son bien conservadas a la hora de guardar los productos, porque yo he ido hasta de noche y lo guardan bien, entonces se conserva bien la fruta. Pero en la maxidefensa normalmente el producto se está moviendo también de manera muy rápida porque como hay mayor cantidad de personas que van a comprar ahí. Bueno, aquí la Coca-Cola cuesta 63 lempiras la de 3 litros. Y allá costaba 62,70. Entonces, sí, no hay diferencia. La Coca-Cola aparece dentro de los productos de la canasta básica de nuestro país. Este jamón de pechuga de pavo de la marca Delicia cuesta 74 lempiras. Y apenas son 247 gramos. Y este jamón de pollo, claro, este de pollo de la marca Kimbi, apenas cuesta 25,80. Y este 74. Es enorme la diferencia, enorme, enorme. Bueno, y si se viene a comprar a esta área, que es del producto nacional, la libra de arroz blanco, 13,20. Que aquí uno mismo se dispensa el producto y los frijoles valen 27,95 la libra y 13 el arroz. Y el arroz precocido vale 13,60. Es poca la diferencia entre el blanco y el precocido. Y esta leche entera de la roja cuesta 37. Y esta de la azul cuesta 28, que es un litro. Y este es de la azula. Ahora, de la ley de cuesta 28,80, que sería casi lo mismo. Y aquí hay de la roja también debajo, cuesta 36. Entonces, no sé por qué cambiaría, creo que es por la duración. Porque este dice larga duración y el otro no tiene eso. Y el café oro, la bolsa que contiene una libra, vale 93,50. Y la bolsa que contiene media libra, que es esta de aquí, cuesta 47 lempiras. Aquí el pollo rey, en la colonia, cuesta 31,95 la libra. Y este pollo entero de norteño vale 172, que serían 33,50 la libra. Supuestamente es más caro, vale 36. Y otra diferencia que hay es que cuando uno va a la maxidespensa, no le dan bolsa. Pero en el supermercado de la colonia sí le dan bolsa para poder mover sus productos. Este pequeño detalle muchas veces nos hace decir entre ir a la maxidespensa o ir a la colonia. Porque no nos dan bolsa en la maxidespensa y a veces las provisiones son grandes. Pero sí hay diferencia. Poca o mucha, pero en algunos productos hay bastante diferencia en cuanto a los precios. Es más barato en la maxidespensa que en la colonia. Pero es mucho más barato ir al mercado a comprar los productos. Muchas de las personas cuando van al supermercado no piden rebaja. Pero ahí en los puestos de verduras normalmente siempre se pide rebaja. Y ya para finalizar vamos a hacer un pequeño cálculo. Si una persona, como se nos dice en promedio, tiene un salario de 13,000 lempiras y requiere 7,000 lempiras de ello para poder suplir los alimentos de la canasta básica, tan solamente le quedan 6,000 lempiras para poder pagar agua, luz, alquiler y las demás deudas. Ahora, si necesita 9,000 lempiras para poder suplir la canasta básica, el dato es aún menor, simplemente quedan 4,000 lempiras para poder hacer magia durante el mes. Así que hemos llegado al final de este video, ya recorrimos la ciudad, ya averiguamos los precios y creo que los 7,000 lempiras quedan faltando mucho, mucho. No creo que los datos sean muy reales. Si te ha gustado el video y quieres apoyarme, no olvides que suscribirte es completamente gratis. Así que nos vemos en el próximo video en mi canal. Chau.